Muchas gracias a la Fundación Observatorio de la Responsabilidad Social, a su titular, a la doctora Alexandra Minicelli, a todo su equipo. La verdad quiero felicitarlos por la organización de todas estas jornadas y de todos estos espacios de reflexión y debate que nos convocan no sólo a reflexionar, sino fundamentalmente a tomar iniciativas. Y posiblemente a levantar banderas que efectivamente responden a... Como bien lo decía ella y como lo decía el doctor Bernardo Klisberg, que también a quien aprecio mucho, como lo decían al inicio de este Congreso, banderas que tienen que ver con la acción, con las políticas públicas, pero también con la ética y el comportamiento de los dirigentes en un sentido amplio de la palabra. Yo voy a tratar de ser muy escueto y voy a contar dos dimensiones o dos cuestiones que para nosotros son centrales. La primera tiene que ver con lo que venimos haciendo desde ANSES y qué significa esto en el marco de los derechos humanos y una estricta lógica de derechos a la hora de llevar adelante políticas de carácter inclusiva, de inclusivos o carácter social. Y la otra, alguna consideración de carácter político en términos de cómo debe comportarse la dirigencia o cómo creemos que la dirigencia debe entender el proceso político y el proceso de transformación y el proceso de cambio de manera tal de que podamos cumplir con los objetivos que queremos como sociedad. Como ustedes saben, el ANSES es la administración de las cuestiones de la seguridad social en la Argentina. Administra básicamente los recursos, los aportes, las contribuciones y los tributos de gran parte de la sociedad argentina. El 40% del presupuesto nacional se administra en la ANSES. Y la verdad, desde que se puso en marcha un nuevo proceso político en la Argentina que se inició en el año 2003, primero con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner, hubo un cambio de lógica absolutamente distinta y de paradigma en el concepto de la política social y la política de inclusión en la Argentina. El primer punto que tuvo como lógica y como filosofía y como doctrina que tiene lógicamente anclaje en nuestra historia, en nuestras convicciones y en nuestro pertenecer a un espacio político, tiene que ver con haber encontrado en el eje de la igualdad la necesidad de ir incorporando nuevas políticas y nuevos desafíos en materia social. La Argentina venía de un proceso muy triste, muy complejo, en donde los argentinos no se podían jubilar, en donde los argentinos no tenían la protección del Estado, en donde los argentinos no podían confiar en efectivamente contar con un sistema que les permitiese darle certidumbre y no sólo darle certidumbre y certeza, sino darle la protección mínima que exige nuestra garantía constitucional y que exige nuestra naturaleza como Estado. Ese proceso terminó en el año 2003 y inició una nueva etapa. Y a partir de ahí, desde la óptica de los derechos, se iniciaron toda una serie de acciones que reencontraron a la sociedad argentina con lo mejor que supo ser en su momento. Era normal que los argentinos no pudieran jubilarse. Era normal que los argentinos no pudieran tener protección por parte del Estado. No era común para los argentinos no tener salario familiar o no tener el empleo digno o no tener una situación compleja a la cual nos estábamos enfrentando. Y se hicieron toda una serie de reformas. Y yo quisiera destacar tres o cuatro reformas que tienen sentido práctico en el marco de lo que son los derechos humanos. Porque no podemos hablar de derechos humanos si no están cubiertos el resto de los derechos que son esenciales, inherentes a las cuestiones cotidianas. La primera tiene que ver con la política jubilatoria. Los argentinos no se podían jubilar. Y a partir de decisiones de la Presidenta de la Nación, y concretamente en su momento, de Néstor Kirchner, hemos podido incorporar casi 3.200.000 nuevos argentinos al sistema jubilatorio. Y ustedes me dicen, pero eso corresponde, sí corresponde. Pero no era normal en la Argentina. En la Argentina había 3 millones de argentinos que estaban en condiciones de jubilar si no podían hacerlo. En la Argentina había argentinos que habían trabajado toda su vida, habían aportado muchas veces y aún cuando les hacían falta años de aporte, no podían cumplir con los requisitos de la jubilación. Tuvo que venir un Presidente del Sur, alguien que efectivamente tenga sensibilidad, y esto tiene que ver con la segunda parte de lo que yo quiero expresar, para justamente poner justicia y reconocer los derechos a los argentinos. Yo quiero contarles una anécdota. Hace pocos días, hace unos meses la Presidenta de la Nación envió un proyecto de ley al Congreso para ampliar la moratoria jubilatoria, incluir a 600.000 nuevos argentinos al sistema jubilatorio argentino. Hace pocos días empezamos a entregar jubilaciones y me encontré con un señor al cual le entrego la jubilación, que era carpintero. Le pregunto, ¿trabajaste? Sí, trabajé toda mi vida. Tengo una familia, soy carpintero. ¿Y qué pasó? Llegó la edad de jubilarme y no tenía los aportes. ¿Por qué? Me castigó mucho a mí las circunstancias y el país. Pude armar una familia, estoy orgulloso de la familia que armé, pero la verdad no me alcanzaba para aportar y para contribuir al sistema de seguridad social. Estoy feliz porque me jubilaste, estoy feliz gracias a la Presidenta porque nos dieron la oportunidad de jubilarnos. Ese tipo de situaciones en donde efectivamente se ataca y se aporta a los sectores más vulnerables que no tuvieron oportunidades, que no tenían la presencia del Estado para efectivamente tener la posibilidad de aportar y contribuir, son decisiones que están enmarcadas en el más profundo concepto de la responsabilidad social y la sensibilidad que significa a la hora de gobernar. Incluir a aquellos que no estaban incluidos. Lograr que tengan la protección del Estado de manera tal de poder llevar adelante de una mejor manera su vida, con una obra social, con un sistema de protección que realmente los acompaña. Lo mismo la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo, tan denostada por algunos sectores, tan criticada por algunas expresiones reaccionarias de nuestra sociedad, forma parte de aquellas políticas que también tienen un sentido y un profundo sentido de los derechos humanos. Forma parte de aquellas políticas que efectivamente reconsideran la palabra solidaridad en la Argentina. Es un deber de los argentinos proteger a aquellas familias que efectivamente no tienen las oportunidades que tienen otras. Es un deber proteger a aquellas familias que por distintas razones están en una situación de vulnerabilidad o una situación de marginalidad que no pretendemos que estén. Por la Argentina pasó una topadora que rompió la razón y la forma y la manera de estar de los argentinos. Los argentinos creíamos en el pleno empleo y en los principios de los años 70 el pleno empleo formaba y configuraba una forma de ser de los argentinos y de las familias argentinas. Se tenía trabajo pleno, se contaba con una obra social, se contaba con vacaciones, se contaba con la idea de la movilidad social ascendente. Algo pasó en la Argentina para que esa historia que configura una familia formada en los valores del trabajo, del esfuerzo, dejase de existir. Y frente a esa sociedad que dejó de encontrarse de una manera, apareció lo más salvaje del capitalismo y lo más salvaje de la exclusión. Cuando aparece la lógica del mercado, se excluye. Cuando el mercado se achica, cuando el Estado se achica, se excluye y se deja de lado a quienes menos oportunidades tienen. Y ahí aparece el Estado reparando heridas. Si a nosotros nos preguntan, y lo ha dicho la Presidenta de la Nación, ¿qué prefieren, la asignación universal o el salario familiar? Claramente pretendemos que los trabajadores argentinos cobren el salario familiar, estén formalizados, tengan, y eso significa una lógica y una ética y una consideración de la política. Pero en el mientras tanto aparece una política que viene a subsanar una herida profunda, que tiene que ver con la asignación universal por hijo. Hace pocos días el doctor Plisberg presentó un estudio independiente de los logros que ha tenido la asignación universal. Recomiendo la lectura. Ha mejorado la participación en la educación de manera significativa, ha mejorado la salud, ha mejorado la alimentación. Mejoró la alimentación de las familias que reciben la asignación con mayores nutrientes, con mayor fruta, con mayores proteínas. Ha mejorado el empoderamiento de las mamás, porque quien lo cobra por derecho es una mamá. Entonces han reconfigurado la historia y cómo se estructura una familia. Ha mejorado la situación de búsqueda de empleo de esas familias. Aquellos que dicen que son vagos quienes cobran una asignación universal, sinceramente no conocen la realidad y no conocen el territorio, algo esencial para la dirigencia política. Buscan más trabajo aquellos que cobran la asignación universal que aquellos que no la cobran. Con lo cual es un mito aquellos que dicen que son vagos quienes cobran la asignación universal por hijo. Lo que les quiero decir y quiero plantear como lógica, durante todos estos años hubo una serie de políticas que vienen a reparar una historia que queremos olvidar los argentinos. Añoramos aquellos años en donde la Argentina tenía un proyecto que se está recuperando en materia de ciencia, de tecnología, de capacidad espacial, que la Argentina abandonó y que ahora está recuperando. Está recuperando el sentido social, está recuperando el trabajo, está recuperando el Estado con capacidad de acción. El Estado se había minimizado a la máxima expresión que había privatizado el sistema jubilatorio. ¿Qué les parece que puede pasar cuando se privatiza el sistema jubilatorio? ¿Impera la lógica del mercado? ¿Impera la lógica de la rentabilidad? No impera la lógica social. El mercado no tiene sensibilidad, el mercado no tiene la suficiente lógica como para reparar una situación social que efectivamente tiene que estar en la esencia de nuestro accionar, con lo cual durante todos estos años se han aplicado una serie de políticas que van en ese sentido. Hemos, y con Juan Manuel Abalmedina, con quienes me acompañan acá, hemos en muchas, con Martín, hemos en muchas oportunidades hecho actos de entrega de una computadora a un chico de la escuela secundaria pública. Eso también tiene un sentido social y un sentido de pertenencia y de efectivamente devolución de la educación, fundamentalmente la educación pública. Lo mismo en materia de vivienda, lo mismo en materia de reconocimiento de los derechos en materia de vivienda a los trabajadores argentinos. Hemos puesto en marcha un programa que se llama Procrear, que efectivamente rescata la mejor tradición de la Argentina, la posibilidad de que una familia salga a su vivienda y la pague a 20, 30 años. Les doy un dato, Héctor lo decía, 125 años de vida tiene el Banco Hipotecario. Hasta el año 97 había dado un millón de hipotecas a todos los argentinos. Fue creado creo que por Carlos Pellegrini. En tan solo dos años vamos a estar dando 200.000 hipotecas a argentinos y argentinas, a los cuales no les regalamos nada, les damos la oportunidad de que tengan su vivienda y que la puedan pagar a 20, 30 años. ¿Qué quiero decir con esto? Porque es escueto el tiempo y son muchas las cosas que se pueden contar. Hay una serie de políticas que están ancladas en la lógica de fortalecer al Estado, fortalecer la igualdad, achicar la desigualdad, dicho de otra manera, en llegar a aquellos que no han tenido la oportunidad que todos pretendemos que tengan, en llegar a aquellos sectores que efectivamente por distintas razones no tienen, no solo las oportunidades, si están en el margen de una sociedad que los ha excluido, como dice el Papa Francisco, los ha descartado. Y efectivamente nosotros no queremos una sociedad de descarte, queremos una sociedad de inclusión. Para que la sociedad de inclusión exista, tiene que haber una lógica, una lógica de la dirigencia política. Y esto es el segundo plano, la segunda dimensión que yo quiero abordar. Cuando hablo de dirigencia no solamente hablo de dirigente político, hablo de dirigencia en un sentido amplio, la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical, la dirigencia política, la dirigencia universitaria. Y ahí la dirigencia, la política debe reencontrarse con la sociedad. Estos años Néstor y Cristina han reencontrado y han reconstruido el poder político, han reencontrado a la política con la sociedad. Pero para ello la política tiene que obrar con el ejemplo, la política tiene que tener la capacidad de ponerse en el zapato del otro, fundamentalmente ponerse en el zapato del que más duele. Cuando la política y la dirigencia en sentido amplio tiene la sensibilidad suficiente, no solo de ponerse en el zapato del otro, sino de entender que las cuestiones deben modificarse de manera estructural, si la política no tiene esa capacidad, no vamos a encontrar solución alguna. Y en ese sentido es un llamado también a la dirigencia, por eso celebro este congreso, en donde se habla de ética, de política, de decisiones, de experiencias. Yo voy a leer una frase, hace pocos días el Papa Francisco tuvo un encuentro con organizaciones de movimientos populares. Y esto también, quiero hacer una reflexión, leo lo primero. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra, no se puede decir. Pero es una palabra mucho más que algunos actos de generosidad esporádica. Es una palabra mucho más que algunos actos de generosidad esporádica. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda. La negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. Los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia, y todas esas realidades que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad entendida en su sentido más hondo, en un modo de hacer historia, y eso es lo que hacen los movimientos populares. Hacer historia y entender que la política tiene capacidad transformadora, que la dirigencia en sentido amplio tiene la obligación de transformar. La dirigencia no viene a que las cosas pasen, la dirigencia no viene a que las cosas ocurran, la dirigencia tiene que tener profunda capacidad transformadora. ¿Por qué surge esa profunda vocación y capacidad transformadora? Porque duele, hay algo que duele, y a nosotros nos duelen las desigualdades y nos duelen las indiferencias. Y la solidaridad no son actos esporádicos de situaciones de reconocimiento o aportes a un ONG o participar de una fiesta, de una gala, en una fundación. La solidaridad, en sentido amplio y hondo de la palabra, significa un modo de pensar y de reencontrar a la sociedad. Y significa que la dirigencia se tiene que poner los pantalones largos para efectivamente entender que los cambios deben ser lo suficientemente profundos para incluir a aquellos que todavía no tienen oportunidades. Incluir a los humildes, incluir a aquellos que no tienen acceso a la tierra, incluir a aquellos que no tienen acceso a la vivienda, incluir a aquellos que no tienen la oportunidad de tener un trabajo digno y a partir del trabajo digno realizar una familia y constituir una sociedad forjada en los valores del esfuerzo y el trabajo. En esas cosas estamos trabajando nosotros, ese es el mandato que nosotros tenemos, estas son las cuestiones que nosotros queremos poner sobre la mesa. La acción política, la acción en torno a la igualdad, gerenciar políticas sociales de manera eficiente, como dice el doctor Klisberg, nosotros no le preguntamos a nadie si nos quiere o no nos quiere, si nos vota o no nos vota. Nosotros determinamos un derecho que le corresponde a los argentinos más humildes o para jubilarlo, para pagar una asignación o para pagar un salario familiar. Y la segunda, que la dirigencia entienda que para quebrar con las desigualdades e incorporar la solidaridad en el esquema de una convivencia distinta de sociedad, debe ponerse los pantalones largos y debe entender que ponerse en el zapato del otro es esencial desde el ejemplo y desde la acción para transformar la realidad que todos queremos transformar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos